Como estudiante de geografía, yo partí teniendo un gran interés con los ramos de los laboratorios que imparte esta universidad en particular, que le da mucho espacio a los SIC, que desde el primer año empezamos a familiarizarnos con el uso de las herramientas de computación de los software para el tratamiento de la información territorial. En particular, hubo una asignatura que me gustó mucho, que son los ramos de teledetección, en la cual consisten básicamente en el uso de imágenes satelitales para el estudio de los cambios que hay en la cobertura terrestre, tanto sea a nivel de atmósfera, terrestre, en el océano. Y a través de esta asignatura que me gustó, vi como una oportunidad de poder profundizar a través de mi seminario de grado. Y es ahí donde decidí hacer mi seminario con los estudios de incendios forestales, porque de una forma, con la teledetección, existe la posibilidad de poder definir cuáles son los límites de los incendios, ver cuál fue la gravedad que hubo en un periodo determinado, y también ver cómo van cambiando estas huellas de calcinación en el tiempo. Entonces, sentí que de una manera como coyuntural, haber vivido mi incendio en el 2017, me presentó una idea de estudio que se podía utilizar de buena forma con la teledetección.